Bueno, Josete Socio, dame un abrazo Vaya, eh Madre mía ¿Cómo lo hemos pasado hoy? Sí, de puta madre, yo sé que lo mío no es la bici porque no es la bici lo mío pero un XCO seguro que no Ha habido un momento que te has hecho la pregunta del millón que es, ¿por qué ando en bici? ¿Quién me manda a mí a hacer estas cosas? Total, eh Pero bien, hoy en el circuito de XCO hay tres vueltas de 10 kilómetros cada vuelta un circuito con subida, con subida rota con barrio, con bajadas técnicas con zona rápida también muy chulo, muy chulo además, un circuito en el que veías a la gente según iba pasando, te ibas encontrando la verdad que muy bien, pero muy duro el primer rato... No nos ha doblado Tiago No nos ha doblado Tiago, por poco No lo habéis dejado tampoco, le habíamos hecho tapón pero bueno, el primer rato muy duro Pero bueno, luego poco a poco parece que ya hemos ido Sangre en los ojos, sangre en la boca Madre mía de mi vida, de mi corazón bendito Y hora y media a full gas A tope A lo que daba las patas A lo que daba las patas Hay poquito ya Pero bueno, la sensación ha sido buena de divertido Sobre todo divertido Ese punto entre agónico Y... Te pasarlo muy mal Pero al final tenés el poste genín bueno De disfrutar Sí, sí, total Así que nada, mañana... Pues nada, mañana 70 kilómetros Mañana el postre, ¿no? 1700 Y... Fuf... Así parece... Así parece que va a ser duro Pero bueno, dicen que hay bastante sendero O por lo menos más que estos días atrás Y por lo menos el al llevadero Y si no, pues a acabar y a disfrutar matando, ¿no? Como se puede decir A morir matando, ¿no? Como se puede decir Así que mañana última tapita Vamos a ver Vale Chao Vale